La denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad desata un terremoto político. Se presume que habría motivado a la destitución de Fernando Muñoz de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Si existía algún cuestionamiento respecto de la pretensión, que es lo que hemos dicho porque es desencajada esta pretensión de la vicepresidenta, esto debía haber sido sustanciado, tramitado en el cauce normal de un proceso electoral. Pero de ahí a cesar en el ejercicio de las funciones a un juez y a su presidente es lamentable. El constitucionalista Sebastián López coincide que se trata de una acción ilegal, desconociendo el Código de la Democracia. Lo que más preocupa dentro de este caso es cómo el Ejecutivo ha realizado alguna movida al interior del Tribunal Contencioso Electoral y a través de una mayoría de jueces. Lo grave es que es un órgano jurisdiccional. De manera que le parece una serie de historias cuestionables. El ejercicio de violencia política de género que dice si la hubo desde un inicio con Abad en la vicepresidencia de la República. La pretensión de la segunda mandataria que podría desencadenar en una destitución de Daniel Novoa en el cargo y la suspensión de sus derechos de participación política por cuatro años. Y la calificación a la demanda de Abad como un intento de golpe de Estado, que para López no es el caso. Ahora, es probable que como hemos visto y con el antecedente que se ha dado, no vaya a ser que la que sea sancionada, sea la vicepresidenta, se habilite el camino para que no exista la sucesión presidencial en el caso de lo que hemos visto y naturalmente se rompa nuevamente la Constitución. ¿Qué denotaría una vez más el desgaste a la institucionalidad del país y de los órganos de administración de justicia, mientras se espera a ver qué mismo sucede con la sucesión de Novoa en Carondelet durante campaña electoral? Recuerde usted que el presidente de la República podría encargar a un ministro, pero esto se trataría de un encargo temporal. En caso de verificarse una sanción definitiva y por lo tanto sancionarse a la vicepresidenta, el presidente tendrá que elaborar una terna que tiene que ser enviada a la Asamblea Nacional para que se elija a un vicepresidente. Esto ya lo hemos visto en el pasado constitucional ecuatoriano, ¿no? Liliana Llanes, Unción Televisión. Esto es absolutamente cuestionable porque este acomodo judicial...